Música Siendo las 7 horas por la noche del día de ayer, en el kilómetro 117.5 se registró un accidente de tránsito en el cual se destaca nuestra unidad con nuestro personal paramédico a bordo llegando al lugar se encontraba un vehículo a la orilla de la cinta asfáltica el Mitsubishi color verde con placa 259 DFC y también el señor piloto René Florian y su acompañante María José Florian Darían de 26 años de edad y la bebé María José Florian de 7 meses de edad el cual daban a conocer que pertenecen a lo que es la aldea del toro así mismo en su evaluación estas personas presentaban laceraciones y crisis nerviosas por el cual se trasladaron al caíme de esta localidad la segunda persona conducía la Toyota Rundner plateada con placas 398 HFJ quien dio a conocer el piloto Carlos Guevara quien era originario de Jutiapa y al mismo tiempo esta persona solo fue atendida en el lugar presentando crisis nerviosa y en el lugar se encontró la policía nacional civil por el cual también se investiga como fue que se presentó este accidente de tránsito de su bombero voluntario César Gaitán para Multivisión Canal 3